¡Largaron el Handicap Nigromante, Copa Children! Abandonar ya en los puestos, pasa a comandar la carrera abierta el número 6, Priscila Kacher. Por dentro corre el 2-0, ya un short, viene ganando terreno rápidamente, abierta en busca de las punteras en 7, Star Row. Más atrás gana terreno por el lado, este es una pista, y en busca de los puestos, vanguardia, la competidora en 5, pasa a pan, luego viene corriendo el 1, prójima más atrás y desempeñando el 2-0, ya un short, por el lado anterior de la pista, corre el 4-0, ya hay danzarina. Viene cerrando la marcha el 3-0, las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros, continúa la lucha en la delantera, por dentro lo hace el 6, Priscila Kacher, a su costado exterior la tiene a 7, Star Row, que va en busca de la puntera abierta, el 1, prójima, les presenta lucha a las punteras, por dentro se fija el 2-0, descuentan las competidoras los últimos 350 metros para el disco, en la delantera no viene siendo el número 1, prójima que enseña el camino, y viene atropellando rápidamente por el centro de la pista, el 3-0, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, con lucha los trapos finales por el lado de la pista, viene dominando la prueba el número 3-0, descuentan ya los últimos 50 metros de carrera, se va a imponer el número 3-0, clara, ventaja, sobre el número 1, prójima más atrás, corre el 4, ya hay danzarina y cruzaron el disco.